La diabetes mellitus, el primer paso en el tratamiento, si no es grave, si lo diagnostica, si no es grave, es con dieta y ejercicio. Ya posteriormente, si esto no da resultado, se le puede agregar medicamentos, desde medicamentos sencillos, un poquito más fuertes y también la insulina es uno de ellos.